¿De qué vive Ninel Conde? No trabaja en televisoras, no tiene programa propio, hace presentaciones pobres y cobra pobre. ¿Pero por qué tiene tanto dinero? Aseguran que es investigada por presunto lavado de dinero, esto lo informó este domingo el diario Reforma. ¿Cómo me siento? Bueno, pues muchos sentimientos encontrados. Decirte que me siento muy bien sería mentirte. Entonces, la pregunta del millón es, ¿De qué vive Ninel si se da el lujo de despreciar? Yo no creo que una marisquería le pague 14 mil dólares por presentación. Sergio Gómez, quien es representante de Ninel, aseguró a ese diario que los bienes son legítimos y que son producto de su trabajo. Yo creo que Dios ha sido mi ancla y en él me refugio siempre que hay momentos complejos. Ninel Conde está siendo investigada por presunto blanqueo de dinero, según afirmaciones de Anabel Hernández, quien asegura poseer pruebas al respecto. La cantante no ha logrado mantener un perfil discreto en medio de las acusaciones relacionadas con grandes sumas de dinero. Esta situación podría llevar a Ninel Conde a enfrentar consecuencias legales graves, lo cual representa un panorama desfavorable para ella. Parece que nuevamente se encuentra en medio de una situación controvertida, y a continuación te detallaré todos los pormenores de este asunto. Ninel Conde está en el centro del ojo del huracán, tras señalar a Anabel Hernández que sigue bajo investigación por blanqueo de capitales. La autora, en su obra, expuso la supuesta conexión que la artista aún sostiene con líderes delictivos. Además, recientemente, aseguró tener evidencia de que la fiscalía inició un proceso legal en contra de Ninel Conde, ya que afirma que todo lo expresado en su libro es verídico y cuenta con testigos. Es importante señalar que la cantante también presentó una denuncia contra la autora luego de dichas declaraciones. Ahora, me gustaría que ustedes respondieran a la siguiente pregunta, ¿cuál es la actividad de Ninel Conde?, ¿cuál es su fuente de ingresos?, y ¿cómo logra acumular una gran cantidad de dinero? Estos aspectos han generado mucha controversia en relación a su estilo de vida, y aparentemente, esto podría acarrearle consecuencias. Esta no es la primera vez que se aborda este tema, y quiero aclararles que ya se había mencionado anteriormente para evitar malentendidos. Quisiera informarles que una vez más se está reabriendo el caso de Ninel Conde, ya que aparentemente la Fiscalía tiene la intención de iniciar una investigación exhaustiva sobre el expediente en su contra. Esto se debe a que ha generado numerosas sospechas. Es importante destacar que Anabel Hernández ha publicado un libro, que aborda exhaustivamente diversos aspectos relacionados con mujeres del ámbito del espectáculo, que han estado vinculadas con la delincuencia organizada. Quiere decir que abarca a numerosas personalidades, y entre las figuras destacadas se encuentra Ninel Conde, quien ha sido objeto de especial atención por su presunta conexión con estos temas. En el año 2017, se inició una pesquisa oficial dirigida a Ninel Conde bajo la sospecha de participación en actividades de blanqueo de dinero. Este hecho no solo guarda estrecha relación con las acusaciones previas, sino que también parece validar diversas teorías que circulan en torno a la figura de Ninel. Como mencioné anteriormente, surgen interrogantes sobre cómo Ninel ha manejado el aspecto de sus vastas fortunas, evidenciando la falta de habilidad para mantener un perfil discreto en este asunto. Hace unos meses, surgió una noticia acerca del rechazo de Ninel Conde a participar en un evento musical por una considerable suma de dinero, aproximadamente 14 mil dólares. Curiosamente, posteriormente se le observó desempeñando labores en espacios más modestos, como una marisquería. Aunque no es censurable, la elección de lugares más reducidos suscitó interrogantes sobre la remuneración recibida por dicha actuación. De repente, la observábamos interpretando en espacios diminutos, y nos preguntábamos si realmente podía haber ganado esa cantidad. Las cuentas simplemente no cuadraban, y nos hacíamos la pregunta de por qué, si actuaba en lugares tan modestos, podía permitirse adquirir departamentos en Miami. Sorprendentemente, no solo compró un departamento, sino que también estaba considerando invertir en una torre de departamentos, buscando así aumentar sus ganancias. Esto nos lleva a cuestionar cómo lograba manejar sus finanzas de manera tan efectiva. Entonces, esto no resulta económico, no es algo que se costee fácilmente con los ingresos de una presentación. Todos empezamos a preguntarnos, ¿bueno y de dónde obtiene tanto dinero? Sorprendentemente, lo que llama la atención y que Annabelle relata en su libro es que uno de los elementos reveladores fue un automóvil, específicamente un Lamborghini. Un día, tocan a la puerta de Ninel Conde, ella abre y se encuentra con un mensajero que le entrega un regalo, un Lamborghini. Este hecho despierta aún más la curiosidad, ¿quién podría enviarle un regalo de ese calibre? Claramente, esto generó gran interés, ya que ella lo exhibía públicamente mientras se paseaba por todas partes. Estas pequeñas observaciones nos llevan a cuestionar si lo que hace es legal, de donde lo obtuvo o sí ha logrado acumular tal fortuna por sí misma. Hay que recordar que Ninel lleva mucho tiempo sin tener una presencia activa en la televisión, sin participar en obras de teatro o realizar presentaciones frecuentes. ¿De dónde provienen sus ingresos? No parece razonable que pueda obtener tanto dinero de esas actividades. Claro, no es la primera vez que Ninel ha estado vinculada a situaciones similares, siendo evidente una notable acumulación de obsequios desde que inició su participación en asuntos relacionados con el lavado. Su implicación se extiende a la presencia en ferias tanto privadas como públicas, así como en eventos de carácter privado y público. De manera súbita, emerge con una ostentosa colección de regalitos que incluyen joyas, relojes y cuantiosas sumas de dinero. Esta conducta suscita legítimas dudas por parte de las autoridades, reforzando así las acusaciones presentadas en su contra. Por supuesto, que ahora Ninel Conde ha salido a decir que esto no es cierto. ¿Y qué esperábamos que dijera la señora? La realidad es que su afirmación de que esto no es cierto plantea interrogantes significativos. No sé qué opinen ustedes, pero parece haber muchas incertidumbres en torno a esta situación. Una posibilidad es que cuente con un asesor financiero excepcional que logra multiplicar significativamente sus recursos. La otra opción, que no se puede descartar, es que realmente exista un vínculo significativo. Recordemos que en sus épocas, se llegó a mencionar que Arturo Bedrán le iba la prefería a ella sobre Galilea, argumentando que Ninel era su consentida. Entonces, a partir de ese momento, Ninel ha continuado operando de esa manera. Resulta extraño, ya que a pesar de sus afirmaciones de ir y venir con total transparencia a los Estados Unidos, no ha enfrentado consecuencias legales. Este comportamiento ha perjudicado a muchas personas, e incluso intentó contratar a alguien para llevarlo a los Estados Unidos, pero fue descubierto. A esta persona le confiscaron su pasaporte, fue privada de su libertad y se le advirtió que nunca más pisaría suelo estadounidense. A pesar de ello, Ninel siempre parece salir impune de estas situaciones. Al parecer, Ninel se enfrentará nuevamente a esta querella en curso, sumándose a la revelación del expediente por parte de la periodista Annabelle. Esta afirma estar completamente segura de la autenticidad de la exposición detallada en su libro, señalando a todas estas mujeres. Resulta sumamente sospechoso que estas féminas, si bien están empleadas, logren acumular sumas millonarias. Ninel parece estar bajo algún tipo de resguardo, aunque la identidad de su protector sigue siendo un misterio. Personalmente, considero que su implicación en asuntos turbios es notable. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? La falta de transparencia en su situación y la evidente impunidad con la que opera suscitan interrogantes acerca de su posible conexión con la complejidad de estos asuntos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.